Tu química con mi piel Si yo puedo escuchar y mi corazón está buscando que te buscas Y yo sigo aquí esperándote que tu dulce bócarra de por mis pies Y yo sigo aquí esperándote que tu dulce bócarra de por mis pies Pensaré que siquiera de alguna manera, pensaré que siquiera de alguna manera Para que te ríes en mí y entonces me quieras, para que te ríes en mí y entonces me quieras Y yo sigo aquí esperándote que tu dulce bócarra de por mis pies ¡Esto! ¡Fuerte el aplauso para nuestra Paulina Rubio Josephine! Ven acá por favor, mujer oye, de espalda es igualita Gracias No es cierto, oye, de verdad que hubo momentos en que me confundí ¡Wow! ¡Súpercookie, Ale! Tú sabes que amo a todo mi público ¡Saludos! ¡Los quiero! ¡Los quiero todos! ¡Mala mía! O sea, Paulina, ¿cómo le hiciste tú para recuperar la figura tan rápido después de tu hijo? Ay, tú sabes, Pau, Pau siempre tiene que estar firme Pero estoy súper lista porque me encanta nuestra belleza latina ¡Listo! ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal!